El departamento de Fray Mamertu Esquiu en la provincia de Catamarca también se llenó de color, espuma y música para celebrar el carnaval. Representa la Comisión Permanente de Carnavales que hace 20 años estamos trabajando, entregando alegría al pueblo y como una manera de contener a los niños que están de vacaciones. Nace en el año 2003 esta comparsa con el objetivo de preservar todo nuestro acervo nativo, las coplas y también digamos el sentir norteño. Alegre y feliz por todo esto que se nos está presentando, año a año cada vez mucho mejor, más comparsa y eso es lo importante en la juventud y en la gente quien nos acompaña para todo esto. Yo represento a Cristina hoy y bueno, hoy tengo mis otros compañeros que está Macri, está La Monca, está José López y bueno, y así varios personajes más. Este personaje porque nuestros antepasados, los afro, ellos han traído la alegría acá como una manera de revelarse hacia los señores. Entonces esa es la idea que tengo acá. Todos los que ven acá son nuestros chicos jóvenes y adultos del barrio, del norte y del sur. Saber que pertenecemos a esta tierra, a esta pacha, a esta pacha nuestra, a esta pacha mamá. Entonces inculcarle a nuestros chicos este carnaval nuestro de la harina, de la albahaca, del papelito y de vivir digamos con mucha alegría. ¡Suscríbete al canal!